Caruamayenita, condita Eres pretenciosa, no sé por qué Caruamayenita, bonita Eres pretenciosa, no sé por qué Será porque tú eres la más linda y hermosa De esta tierra querida, mi Caruamay Caruamayenita, bonita Solo yo te pido cuando me vayas Caruamayenita, bonita Solo yo te pido cuando me vayas Una sola mirada de tus lindos ojitos De esta manera irme sin extrañarte Así canta Yolanda de Caruamayo Amar a cantarte siempre Este es mi guay no Caruamayenita, bonita Lo sé que tú eres el piso Yolanda de Caruamayenita, bien Yolanda de Caruamayenita, bonita Sonido de Caruamayenita, guay no Yolanda de Caruamayenita, conmigo de jayun linda